Una de las películas argentinas sobre las que más se va a hablar, creo yo, en el próximo tiempo, que se estrena por estos días en nuestro país, se llama Matar a la Bestia, está dirigida por Agustina San Martín. Es una película que tuvo un recorrido muy importante por festivales en todo el mundo y que llega a las salas argentinas por estos días. Cuenta la historia de una joven, Emilia, una joven de 17 años, que viaja a un lugar que está en la frontera entre Argentina y Brasil, entre otras cosas, principalmente para buscar a su hermano, con el que perdió contacto hace un tiempo en condiciones que no quedan del todo claras nunca. Pero hay algo más que sucede en su estadía en ese lugar. Ella se instala, por otra parte, en un hospedaje de su tía. Pero decía, hay algo más que sucede por esos días en ese lugar, y es que el pueblo está revolucionado porque un monstruo acecha a mujeres y las asesina. Es decir, un monstruo femicida, podríamos decir. Casi en la línea de el que acecha a mujeres también en Muere, monstruo, muere, la película de terror de Alejandro Fades, ¿no? Lo cual ya constituye desde el vamos una alegoría fuerte porque el asesino, si bien es monstruoso, podría ser humano o no, es un macho, ¿no? El asesino es el macho. Lo que no queda del todo claro en la película, y yo no me voy a encargar de esclarecerlo, vean la película, es si ese asesino es su hermano, su hermano desaparecido, su hermano ausente, aunque presente a lo largo de toda la película, o no. Pero es muy interesante lo que hace Agustín A. San Martín en los términos de superponer como en dos niveles esta idea de la frontera. Por un lado, en términos literales, porque la película sucede en la frontera, decía, entre Argentina y Brasil, y por otro, porque esa frontera también funciona como un lugar en donde confluyen lo real y lo imaginario, ¿sí? Los mitos andan dando vuelta, esta idea del monstruo que acecha desde el monte forma parte de un mito que se intuye, existe con mucha fuerza en este lugar, y esto va instalando poco a poco una opacidad que no se resuelve, todo lo contrario, la película va volviéndose menos transparente, cada vez más opaca, y nos va sumergiendo en un clima que es muy inquietante, muy misterioso, y está muy, muy bien logrado, tanto en términos visuales como sonoros. Es, creo yo, una gran película, para mí es uno de los estrenos argentinos del año, se llama Matar a la Bestia, es de Agustina San Martín, y se la recomiendo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!